Estaba yo jugando tranquilamente a Call of Duty Black Ops 4 cuando de repente llaman a la puerta y digo ¿Qué estará pasando? Salgo y me encuentro con este paquete Casi me mata ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Yo bien, aquí, todo perfecto Y bien, os he preguntado por Instagram si queríais un unboxing y la respuesta creo que ha sido bastante clara Yo creo que aquí dentro hay una persona, pero bueno, vamos a descubrirlo Y encima tenemos aquí otro paquete Bueno, esto va a ser una locura Por cierto, si tengo una sorpresa para vosotros, después de muchísimo tiempo sin hacer uno Agarraos chicos, porque este miércoles 17 de octubre voy a estar en el Toys R Us del centro comercial Millennium en Madrid Haciendo un Meet & Greet Esto significa que todos aquellos que os paséis de 6 y media a 8 y media de la tarde Vais a poder conocerme, vamos a poder hablar de lo que queráis, vamos a echarnos unas fotillos, lo que os apetezca Y es que a pesar de que Toys R Us lleva más de 25 años, por supuesto siguen con la misma ilusión del primer día Pero aquí no queda la cosa, y es que por motivo de su 27 aniversario hay muchísimos juguetes que están al 50% de descuento No me dirás que no es un planazo este miércoles conocernos en el Toys R Us del centro comercial Millennium Y encima que aprovechéis el descuento del 50% en muchos juguetes O sea, nos conocemos y encima os lleváis algo que queráis Super barato Yo no me lo perdería Así que os espero ahí, no me falláis A ver cómo hacemos esto En primer lugar Posición de unboxing Pásamelo 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 Oh, mi cara ¿Te pasa el cuchillo? No Bueno, no solamente lo que hay dentro de la caja creo que es interesante Sino también un sobre que hay aquí Y otro sobre más grande que hay aquí arriba Así que vamos a empezar con esta caja Por si no sabéis pesa 8.1 kilogramos Eso significa que pesa como Marta, básicamente Ahora mismo, en los comentarios Ahora mismo, en los comentarios Tenéis que poner que penséis que hay aquí dentro Venga, va, yo voy a escribir un comentario Yo creo que va a haber Un hamster Vale, esto creo que no lo puedo enseñar No, definitivamente no lo puedo enseñar Con cuidado Como con Tabiña María Siempre con cuidado ¿Cómo? Ah, que es una caja Eh, la persona que está de sin permiso Te echo de la sala ¿Me entiendes? Está llevando a cabo una grabación De un ensinado matográfico Me traje Atención En los comentarios Ahora mismo Comentamos todos Estáis comentando ¿Qué hay dentro del sobre? Como es que todos sabréis lo que es Quadfinder, ¿verdad? Os lo presenté en el canal Pues bien, como este sábado Tenemos la gran final Pues tengo una entrada Pues para poder entrar Al final, ¿no? Obviamente Si no es que no puedo entrar Y ahora Redoble de tambores Para la caja El secreto Lo que oculta Este paquete de 8.1 kilogramos Activision Me lo ha enviado Por sorpresa O a lo mejor Por la seguridad que tiene A lo mejor son 500 millones de euros Porque ni que lo abra Oh, que bien Dentro de la caja Hay otra caja Ah, no se ve Oh my god Oh my god I can't believe When I look at Fucking It can't be possible Es un abanico gigante Siempre me estoy quejando No, es que aquí Hace mucho calor No se que Activision cuida de mi Activision sabe como hacerla Estimado cliente Este paquete Contiene dos productos Iguales son Os los enseño Un poco fuerte La verdad Call of Duty Black Ops 4 Las sillas son para sentarse En mi canal Son para sujetar cosas ¡Rebreva! ¡A España! ¿Veis estos músculos? Están parados Tengo El honor Y el placer De presentaros La edición Mystery Box De Call of Duty Black Ops 4 Lo más increíble No es que Tenga Black Ops 4 Es que ya no se pueden comprar Se agotaron En cosa de 3 días Desde que la sacaron En su momento O sea Es imposible Comprar una Mystery Box Y tengo una Me siento feliz Afortunado Y muy sexy Esto Es Lo que contiene La edición De Mystery Box ¡Todo esto por favor! Una caja dentro de otra Y luego dentro de otra Lo primero que encontramos Son Estas Cartulinas Ostras Bestiales Y con relieve Según estoy notando Al pasar Dioos Dioos Esta de bloto Debe mirar esto Esto va en relieve Las letras van en relieve Todas las cartulinas Tienen alguna parte Mira esto Mira esto Dios Esto va todo en relieve Chaval Pero que guapo Creo que estoy empezando A entender Por qué se agotaron Tan rápido La verdad Un puzzle De zombies ¡Lol! ¿Jugamos a los puzzles? ¡Venga! 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 ¡Tú zamarei! ¡Ostras! ¡No! Este me da sangre Pero tío Pero tío Pero que seguridad lleva esto Pero mirad esto Pero mirad esto Por favor ¡Mirad esto! Tras muchos esfuerzos Más del que yo pensaba La verdad Y más del que yo quería Tengo por aquí Dios Parches para la ropa De todos y cada uno De los especialistas Oye Fuera bromas Y dejando al De lado el tono Que siempre pongo de Tonto Creo que es la La mejor edición especial Que han sacado De Call of Duty Hasta ahora Porque si Todos estos son complementos Y demás La caja metálica Por aquí tenemos El número uno El primer Eh Comic De Los nuevos zombies De Treyarch Por aquí Ahora no vas a ser La única con ello Esto es lo que se pone En el móvil Detrás Para sujetarlo Y es de Black Ops 4 ¿Veis? Otro detalle Hoy Tenemos a Bruno A Stayton A Diego Y a Scarlett Madre mía A Scarlett Antes he dicho Entiendo por qué Se ha agotado tan rápido No Ahora entiendo Por qué se agotó tan rápido Ahora lo entiendo Y lo más importante Lo que realmente Hace especial A esta edición Amigos Os presento La Mystery Box De Zombies En la vida real Mirad Esto Pesa Como un muerto Nunca mejor dicho Tiene un nivel detalle De detalle Un nivel De detalle Tiene un nivel De detalle Absolutamente bestial Huele que alimenta Pero es que además Huele De detalle De detalle Tiene un nivel De detalle Estamos Ante la mejor edición Coleccionista De la historia de Call of Duty Que se ilumina por dentro Pero como han hecho eso Chicos Si queréis más unboxings Si queréis más unboxings En el canal No olvidéis suscribiros, activar la campanita Y dejad un buen me gusta Si os mola, Black Ops 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!